Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristezas son. Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la decepción, fuiste mi cielo, pero más con el tiempo mi cielo en nubes se convirtió. Un día nublado con mucho viento, entre otras nubes se me perdió. Si he de morirme sin tu cariño, dile a la muerte que venga ya. Que al fin y al cabo algún día el destino, quiera o no quiera, me ha de matar. Yo que te adoro, quisiera odiarte, mas mi destino es vivir por ti. Si he de esperarte aunque nunca vuelva, si he de morirme pensando en ti. Cuando me amabas todo era dicha, hasta la luna brillaba más. Hoy ni la luna ni el sol ni el hombra, hoy todo es pena y oscuridad. Hasta la luna ni el hombra. Gracias. 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 Gracias.